Dios le dice vez tras vez a sus hijos que no debemos de tener temor. Se lo dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Jeremías y la lista continúa. A Josué le dijo, no tengas miedo, no te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Jesús lo dijo muchas veces a sus discípulos, incluso en un contexto de peligro inminente. Dijo, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Estos días hay mucho temor en la calle. El temor que es pecado es donde tenemos la expectativa de sufrir daño siempre. Y creo que es donde nos sentimos fuera de control. Una frase que leí hace poco me gustó. Dígale no al temor sin ser temerario. No vivamos en temor, sino creamos que Dios tiene el control. Pero a la vez no debemos de ser temerarios. Siempre acatar las reglas que se nos pongan y ser prudentes. Pocos años después de las explosiones atómicas sobre Japón, se desató un temor generalizado en muchas partes del mundo. Y la gente construía refugios subterráneos y no salían lejos de los mismos. El famoso autor C.S. Lewis escribió un párrafo pensando en el temor de las bombas atómicas, que fue editada muy bien por John Lennox, pensando el coronavirus. Lo leo, dice, Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, un coronavirus, hagamos que cuando llegue esa bomba o ese virus, nos encuentre realizando actos racionales y humanos. Orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, hablando con nuestros amigos mientras disfrutamos de unas bebidas y un juego de dardos. Que no nos encuentre apiñados como ovejas asustadas. Pensando en bombas o en virus, que ciertamente pueden destruir nuestro cuerpo, porque un microbio puede hacerlo, pero no deben de dominar nuestra mente. Meditemos en eso y digámosle no al temor, sin ser temerarios. ¡Gracias!